Alto Nieva se ubica en el norte del Perú, establecimiento de Carlos Calle, conducido actualmente por el guía Wilmer Montenegro y su esposa Luz Rojas. El jardín está rodeado de bosques, con múltiples plantas y flores, y sólo cuatro bebederos complementarios. El sitio es ideal para el avistamiento de aves y, sobre todo, hay una muy buena presencia de colibríes. Esta es la segunda vez que me presto a la observación y a la fotografía de estas aves maravillosas en una región a conocer en el norte de Perú. El jardín está rodeado de bosques y, sobre todo, hay una muy buena presencia de colibríes. El jardín está rodeado de bosques y, sobre todo, hay una muy buena presencia de colibríes.